Bueno, ya hemos terminado el lifting nosoginiano de un lado, es más que evidente que el lado es, es el lado derecho, miren como la estructura muscular se ha estirado, miren como la parte muscular, la parte del pómulo ya no está hundido, sino ahora está más simétrico y estable porque la zona está estirada, alejado. Comparado con esta zona, el cambio es bastante evidente, ahora ustedes pueden decir que puede ser la anestesia, pues no, porque esta zona también está anestesiada debido a que ahí también he avanzado solamente con el corte, miren. Aquí está el corte, pero aún no hago el decolado, ahora te voy a hacer el decolado, pero también está anestesia igual que el otro lado, pero como pueden ver el cambio es bastante llamativo y eso que solamente hemos hecho un lado, este de aquí. El paciente desinflama y a las semanas se ve el cambio bien llamativo, la zona va a estirar bastante y va a quedar bien tensa, pero el resultado final, como toda cirugía, se nota del mes y medio hasta los tres meses. El único detalle con esta operación es que no altera la función motora, pero sí la sensitiva, debido a que hemos separado los músculos y los hemos cortado y los hemos invertido y los hemos estirado. Entonces, para que devuelva la sensibilidad motora, la parte sensitiva va a demorar entre seis meses hasta un año, pero la función motora sí va a mantenerse. Y ahí el paciente va a poder sonreír, hablar, conversar, gesticular, hacer cualquier tipo de movimiento sin ningún tipo de problema. Gracias.